El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, optimizan los sistemas de agua potable y distribuyen materiales a las comunidades de Las Arenas y Santa Rosa en el distrito de Yacanora. Estos proyectos, como ustedes bien saben, vienen desde el año pasado, por motivos de cierre de año, no se pudieron ejecutar en 2019. Este año ya tuvo la programación para que se le dé por iniciado, según las normatividades y las directivas del Ministerio de Salud. Estamos cumpliendo todos los proyectos en función a lo que dice, por ejemplo, desinfección, un plan de liquidación, de control y prevención en el trabajo, de todos los trabajadores que estén en el muerto. Estamos cumpliendo todos los lineamientos. Nosotros vamos a implementar este plan con tres trabajadores, un residente que va a estar a cargo de la asociación técnica, un supervisor de que las cosas se hagan bien y un profesional en salud ocupacional que se encargue de monitorear a cada uno de los trabajadores. El primer objetivo es consumir un agua de calidad, apta para el consumo humano al fin de erradicar la anemia que tanto nos saqué. La entrega de los materiales, parte de los materiales de esta implementación, de estos mantenimientos. Ahora el caral le entrega de lo que son las tuberías, todas las tuberías, lo que sé, justamente con las tapas sanitarias. En esta iniciativa, haga segura, son 12 proyectos que se van a intervenir en las diferentes localidades de diferentes distritos.